Hoy 26 de junio celebramos un aniversario más de lo que es el partido de la Unión Cívica Radical y bueno, con los chicos pensábamos semanas atrás en hacer un acto, un acto institucional pero darle una vuelta de rosca, darle otra perspectiva y bueno, decidimos realizar este almuerzo, esta tallarinada que el día nos viene fantástico aparte como para tener otra impronta y juntar a todos los radicales a todos los que se sienten radicales de alma nosotros siempre decimos que el ser radical no es solamente firmar la planilla de afiliados sino también sentirlo, ir al comité, levantar las banderas y bueno, participar en todas las campañas así que bueno, esto se demuestra hoy gran presencia, la verdad que no contábamos con tanto marco de público y bueno, agradecerles a todos los que han venido a las autoridades que siempre nos están acompañando y bueno, por supuesto a ustedes como medio de comunicación que siempre están presentes bueno, de parte de ustedes los jóvenes quisieron hacer algo distinto dijiste un acto institucional pero también algo distinto para que puedan sentarse y disfrutar ricos tallarines como vos lo decís con el tiempo que lo amerita pero también conversar, hablar y bueno, discutir y generar el debate también en un almuerzo distinto a un domingo en casa así es, eso es lo que pensábamos un domingo familiar pero en el comité así que bueno, eso es lo que queríamos lograr y bueno, gracias a Dios se está logrando así que bueno, dejame agradecerle a toda la familia Maza que bueno, desde que le comentamos la idea nos dijo que sí así que bueno, esperemos que todos por supuesto que va a salir todo bien así que muchas gracias a todos gracias gracias